¡Hola, soy Lish! ¡Hola, soy Bash! Y hola amigos, y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les tenemos los spoilers del capítulo 260 del manga de Jujutsu Kaisen. ¿Y qué les puedo decir? Si el capítulo pasado fue uno de los más tristes de la historia, este podría ser uno de los más felices de la historia de Jujutsu. Ya que sí, en esta ocasión, como podrán ver en el fondo, al parecer, Satoru Goujo ha regresado. Así es, una vez más, el hechicero más fuerte de la historia vuelve a ser presencia. Bueno, a ver, hay que aclarar. Muchas cuestiones acerca de esto. Sí, hay un tema, podría ser un fantasma. ¿Cómo se lo decimos, señor? No se lo digas, de nada servirán las palabras. Pero los creyentes de Goujo decimos que regresó. Exacto, o sea, la gente dice, no, es una ilusión, su cuna se lo está imaginando y nosotros... Pero ¿sabes qué, Elish? Esos ojos son inconfundibles. Tienes razón, Bajko. Y parafraseo, eh, parafraseo al editor. Tienes razón. Pero bueno, ya vamos a estar hablando de todo lo que se nos revela en este episodio, porque sí, a pesar de que lo más importante es lo de Goujo, también todo se luce en este capítulo. Pero la verdad es que, tal cual como él quiso robarle el protagonismo a Choso el capítulo pasado, pues en este como que Goujo le roba todo el show, ¿no? Pero bueno, ya vamos a platicar de todo en este video, así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y muy bien, el capítulo comienza con una explicación que la verdad creo que ya necesitábamos, al punto de que incluso hicimos una encuesta en directo acerca de qué demonios estaba sucediendo. Es decir, qué es lo que tiene todo en lugar de su mano. Algunos apostaban que tal vez era, no sé, alguna réplica de Mesh Amaru o alguna prótesis, un garfio incluso, no lo sé. Pero al final de cuentas se nos da la explicación de que lo que tiene Choso es una especie de instrumento que replica los aplausos. Llamado Vibras Lab. Y bueno, hay que decir que sí, en nuestra encuesta ganó prótesis. Exacto. Que incluía cualquier otro artefacto que se hubiera podido poner en el brazo. Sí, sí, era como el garfio, alguna cosa extraña, eso era prótesis. Así que, punto para nuestros subs, los de directo, ¿no? Que ahí estuvieron, porque los que no están no ganaron, aquí no. Ah, claro. Pero sí, le atinaron en ese aspecto. Y bueno, la verdad es que yo sí me esperaba más de Mesh Amaru, me habría gustado más verlo. Pero ese artefacto no explica de dónde viene, como que solo surgió y ya, ¿no? Exacto, no explica nada, solo dicen que es una tecnología y ya está. De ahí dicen, no, nos vamos a meter más en términos especiales, solo lo dejamos así. Pero bueno, tal parece que este cambio hizo evolucionar bastante a Taudo. Puesto que se nos explica que Taudo cambió la activación del boogie boogie, a que en lugar de que comience tras un aplauso, va a comenzar tras el sonido de este aparato. Revelándonos que ahora Taudo puede intercambiar personas 50 veces por segundo. Una cantidad bastante impresionante y que nos refleja la mejora que este tuvo. Es así como a lo largo del episodio comienza el combate de Yuyi y Taudo versus Sukuna. Algo que es bastante complicado para Sukuna debido a la velocidad con la cual estos cambian en el proceso. Y es ahí donde se nos explica algo verdaderamente importante. Y se nos revela que al parecer, Taudo sí fue a las clases de votos vinculantes junto con Miwa, porque él también realizó un voto vinculante. A ver, no queda del todo claro si este ya es un voto vinculante que se tenía de antes. Pero de acuerdo a la traducción, tal parece que él apenas hizo un voto vinculante para justamente limitar el número de intercambios del boogie boogie al número de vibraciones del vibraslab. Y bueno, se preguntarán qué intercambio en este caso, todavía no lo sé. No se explica del todo, no sé si se vaya a explicar en el capítulo, pero de momento solo se nos dice que hizo un voto vinculante para que esto fuese así. Consiguiendo con éxito mejorar mucho la técnica. Ya sea el intercambiar en un rango más alto a múltiples objetivos o bien simplemente la lejanía con la que puede intercambiar a personas. Cosa que justamente le permitió salvar a prácticamente todos los que se encontraban dentro del dominio de Sukuna. Cosa que se nos dice textualmente por el narrador. Y claramente nadie puede evitar pensar, sí, salvaste a todos, pero a Shoso no. Exacto, no a todos, no a todos. Pero es un sacrificio que estoy dispuesto a aceptar. Pero bueno, directamente esta situación y explicación me sorprende. Porque en un principio estábamos esperando que Taudo regresara o recuperara su técnica. Pero no solo la recuperó, sino que la mejoró. Pero aquí creo que Taudo aplicó uno de esos votos vinculantes como los de Sukuna. O sea, que al parecer recibes beneficios gratis y no te cobra nada, no sé. Sí, porque incluso creo que funciona como eso de que, ay, voy a cambiar el aplauso por este, el objeto este. Pero resulta que el objeto se mueve más rápido. Pero entonces no sé, este, qué restricción haga, ¿no? Sí. Aquí sí haría falta una explicación. Como dices, tal vez cuando tengamos la traducción completa se nos explique cómo estuvo el trueque aquí. Pero sí también parece ventaja absoluta porque, como dije, parece una mejora a la técnica anterior. En todos sentidos, el rango se nos explica. Algo así que también los objetivos se han ampliado. Honestamente, todavía no lo tengo tan claro. Pero es una mejora absoluta para la técnica, lo cual vamos a ver también en la pelea. Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué ofreció Taudo? ¿Será que también haya ofrecido algo que no vemos todavía? Como que solo para esta pelea o algo así, no lo sé. De hecho, también algo que se nos confirma, ya no se menciona más adelante, es que Taudo también contribuyó en el asunto de la muerte de Kenyaku. Es decir, para el ataque sorpresa de Yuta. O sea, debido a que, pues parece ser que intercambió, tal vez lo intercambió con Takaba, ¿no? Que Takaba se encontraba cerca a Kenyaku. Entonces, se dio el intercambio. También eso explica, con mayor razón, por qué el ataque sorpresa fue tan sorpresivo para Kenyaku, ¿no? O sea, de repente le apareció Yuta ahí como una teletransportación instantánea desde un rango muy alto. Por lo que, tal vez si, incluso Kenyaku llegó a detectar que había enemigos, había, están a más allá de 200 metros de mí, todavía están lejos, y de repente le apareció la espalda, ¿no? Eso también ayuda a reforzar el ataque sorpresa y la kill que le hicieron. Entonces, bueno, todo bien por ahí. Me gusta que hayan dicho, Taudo estuvo ahí desde el principio, ¿no? O sea, que siempre estuvo ahí. Mira, pero deja más inútil a Yuta. Pinche kill robada, porque ahora tuvo doble ayuda. Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Pero bueno, básicamente Taudo siempre estuvo ahí, y pues tampoco es que perdiera el tiempo, ¿no? Sí ayudó en la batalla a lo largo de lo que vimos. Pero bien, continuando con los spoilers, también se nos revela una frase muy importante que destaca la importancia que tuvo también Taudo en la pelea con Kenyaku, y es que el mismo Sukuna reconoce que Taudo es uno de los hechiceros más difíciles de combatir, aún más si hablas cuerpo a cuerpo, porque claramente es bastante impredecible el movimiento de su técnica, y ahora incluso más porque es mucho más rápido de lo que era usualmente. Es por eso que Sukuna se encuentra bastante molesto, debido a que un hechicero tan problemático como él tuvo que aparecer justamente cuando se encuentra débil. Y sabes, de hecho, me llamó mucho la atención que precisamente digan esto, ya que a mi parecer como que Yuji se adapta muy bien a los movimientos de Taudo, y dije, bueno, Sukuna estuvo ahí cuando Yuji usaba esta técnica junto a Taudo, entonces yo creo que Sukuna va a estar muy bien adaptado a la técnica, y no sé si va a ser ventaja, pero bueno, Sukuna dice que no importa, yo también estaba perdido. Sukuna nomás veía que aparecíamos por dos lados, y realmente nunca supe ni qué onda. Entiendo que tal vez la perspectiva puede ser diferente para el que ataca que para el que defiende, ¿no? Porque el que ataca es más como, lo tengo enfrente, ah, dale, ¿no? Y el que defiende, pues debe de intentar predecir a dónde va a ir, a dónde se va a teletransportar. Entonces, bueno, eso puede ser, pero de grande Taudo. Sí, básicamente, si eres compañero de Taudo, solo tendrías que tener confianza en que te va a posicionar en una... Que va a aparecer enfrente a ti, ¿no? Sí, sí, ajá. Creo que esa es la diferencia principal. Pero bien, a partir de aquí la pelea continúa intensificándose, observando cómo es que Taudo trata de darle una patada a Sukuna, pero este rápidamente la esquiva, dándonos cuenta de que Sukuna puede esquivar golpes en el aire, por lo que Taudo hace nota mental de que Sukuna puede hacer eso, y es así como Yuji lanza una piedra hacia Sukuna para que justamente Taudo pueda intercambiar aquella piedra con Itadori, para que finalmente sea ahora él el que lance una patada hacia Sukuna, lo cual acerta. Y bueno, precisamente un detalle comentario de esa técnica es que ya la habíamos visto en el anime, ¿sabes? O sea, en la batalla de Shibuya, realmente en el manga eso no pasó, eso, mate, eso nunca pasó. Pero parece ser que a Jeje le gustó tanto esa escena de la piedra lanzada y la teletransportación, que dijo, oh, qué genial es. Necesito uno de esos. Sí, yo quiero eso, que se haga canon. Exacto, lo hizo canon de golpe, entonces ahora en el manga también ya lo tenemos, y no sé, me encanta, de hecho a mí me había encantado la técnica, o sea, se vio bastante genial. Sí, lo escucho. Y digo, ah, la llenó de energía maldita, la lanzó y ya puedes teletransportarte con ella. Magnífico, magnífico. Dijo, ¿a quién se le ocurrió eso? Háganlo presidente ejecutivo. Exacto. Pero bueno, lamentablemente, a pesar del ataque sorpresa de Yuji, vemos cómo Sukuna lo toma de la cara, lo trata de estampar contra el suelo, aunque gracias a los cambios de Taudo, pues puede liberarse fácilmente y continuar con sus ataques. De esta manera, pues seguimos viendo cómo a Sukuna se le está complicando mucho el hecho de pelear contra estos cambios y adaptarse a los diferentes movimientos que hacen ambos frendos. Y posteriormente ya observamos una especie de escena en donde todos están girando, así como en una ruleta, donde nadie sabe en qué momento va a aparecer o cuándo va a cambiar. Y también se nos explica cómo que Taudo cambia los valores del intercambio. Es decir, parece que llevan cierto ritmo los momentos en que va a intercambiar, pero a veces los cambia, los hace más largos y más cortos. Todo es para confundir a Sukuna. De esta manera, básicamente, Sukuna llega a la conclusión de que es imposible acostumbrarse al Boogie Boogie. A pesar de que ya lo había visto antes y a pesar de que Sukuna se acostumbra a todas las técnicas conocidas y desconocidas, el Boogie Boogie dice, no, este sí, no le entiendo. Aunque, a final de cuentas, él dice, bueno, tal vez sí haya una manera de que yo pueda predecir cuándo va a realizarse el cambio. Y esto es básicamente cuando Yuji se encuentra muy seguro de que va a tirar el golpe. Es decir, cuando ya va a impactar contra su enemigo, está concentrado en golpear, probablemente en ese momento todo lo va a intercambiar para que pueda acertar el golpe. Entonces, en ese momento, si Sukuna espera el cambio, pues va a poder predecir el movimiento y lanzar un contraataque. Ese es un plan perfecto e infalible, ¿no? Pues pareciera que sí. Nada puede mal ir, Sal. De esta manera, las cosas van saliendo bien porque Sukuna se percata del momento en el que Yuji quiere impactar. Entonces, espera el cambio y se da cuenta de que no podría haber ninguna trampa al respecto. Aunque en ese momento, todo cambia para Sukuna, ya que al parecer se da cuenta de que un cuervo de Mei Mei aparece a sus espaldas. Por lo que sí, gracias a este cuervo, Sukuna se extrae y se da cuenta de que Yuji puede aparecer en ese lugar. Es decir, ya no hay simplemente dos objetivos en los cuales puede intercambiar, sino que ahora también puede aparecer donde está el cuervo, dándole más posibilidades al Buggy Buggy y confundiendo totalmente a Sukuna. Por lo que en este momento, al darse cuenta del cuervo, Sukuna gira rápidamente para tratar de bloquear el ataque, pero se da cuenta de que no hay ningún cambio. Es decir, el cuervo no va a ser usado. Entonces, ve el otro objetivo y dice, aquí va a golpear, pero no, realmente, a pesar de que suene esa cosa de Tudor, no hay ningún cambio. Creo que le hizo una vez más la misma que le hicieron a Majito cuando lo derrotaron. Básicamente, Tudor fingió un intercambio, no pasó nada, pero el hecho de estar esperando que intercambien de algún lado es lo que lo hizo recibir a final de cuentas el golpe directo de Yuji, un nuevo Black Flash, y bueno, con esto prácticamente creeríamos que se marca la sentencia de Sukuna, ya que el golpe de Yuji es completamente desgarrador, y lo digo literalmente. Sí. Porque sí, hace una especie de ataque de garra, con lo cual perfora a Sukuna, y básicamente le desgarra las entrañas. Es una escena fuerte e intensa, pero satisfactoria, debo admitir. Como de por fin, ya háganle daño a Sukuna. Además, también reconocimiento al IQ de Tudor en ese momento, o sea, dejó loco a Sukuna, como que va acá, va acá, va acá, no, y pum. O sea, lo engañó completamente, se demuestra que Tudor es un maestro con su técnica, que él sabe cómo piensan las personas al momento de irla esperando, porque realmente pensarías que con un solo intercambio, después de un tiempo la gente se acostumbra, pero él va cambiando tanto el ritmo de la batalla, a veces sí, a veces no, a veces tardo más, a veces tardo menos, que confunde totalmente al adversario, no sabe qué esperar, y es lo que le acaba de pasar a Sukuna, así que grande todo, todo su mérito ahí. Y Yuji, claramente, por conectar el Black Flash cuando tiene que hacerlo, entonces, ve esto como en este momento. Pero bueno, una vez que las cosas parecían ir muy bien, porque Itador hiperporó el pecho o el abdomen de Sukuna, observamos que este menciona que a pesar de sus heridas, a pesar de todo, si él recupera su técnica maldita, puede expandir su dominio las veces que sean necesarias, ya que ahora sí se ha recuperado, por lo que vemos hacer la pose de Goujo una vez más, ah, pues lo que está haciendo aquí, que él les muestre cómo es la pose, por lo que ahora sí parecería ser el final de Toudo y de Itadori. A ver, hay que tomar en cuenta que tiene mucho sentido, pero básicamente ninguno de los dos puede enfrentar por segunda vez su dominio. Bueno, tal vez Toudo sí, porque puede teletransportarlos a ambos, ahorita que sí los tiene en mente, con algún cuervo que esté aquí ni en dos metros para allá, no, pero quién sabe cuál sea su rango, pero al menos sí lo puede sacar. Entonces Toudo sí podría sacarlos rápidamente, al menos es mi perspectiva. Pero bueno, de cualquier forma, la única opción sería huir de Sukuna, mientras que Sukuna los persigue o algo por el estilo, así que no sé si es que tan fácil sería hacer eso. Pero independientemente de todo, una vez que vemos a Sukuna hacer esta pose para expandir su dominio y pensar que realmente la herida de Yuji no es la gran cosa, observamos que algo está pasando a su alrededor. Y una silueta comienza a emerger desde las sombras, diciéndonos que esta silueta es del fantasma del más fuerte, que se supone que Sukuna acabó con sus propias manos. mostrándonos una pequeña escena medio oscura de esta parte, esta parte de Goujo, ¿no? Es el mismo. Pero el comentario final del editor en esta escena es, esos ojos son inconfundibles, ya que sí, su kuna se percata de que Satoru Goujo ha regresado al campo de batalla. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Capítulo glorioso, espectacular. Actuando de manera lógica, realmente es confuso porque no se entiende y queda ambiguo varias opciones. O sea, está la posibilidad de que realmente solo sea una alucinación. Ya ha pasado en Jujutsu Kaisen, por ejemplo, Nanami cuando murió vio a Haibar apuntándole. O bien haya otro personaje por ahí que tiene los ojos de Goujo. Yuta, por ejemplo, que venga y que de repente aparezca con los seis ojos, yo no lo sé. O sea, pero creo que por la forma en la que se describe, sí podría aparecer otro personaje. Como te lo digo, ni Yuji ni Taudo pueden contrarrestar el dominio de Sukuna, así que sí requerirían de alguien que lo contrarreste. Y en este caso, pues Goujo es la mejor opción. No lo sé, no lo sé. La mayoría están diciendo que no porque, bueno, sí se hace referencia a que es un fantasma, o el fantasma del más fuerte. Lo hemos estado viendo a lo largo de todos estos episodios, tras la muerte de Goujo, que el narrador directamente se dirige hacia él, como de él que posiblemente Sukuna mató y bla, bla, bla. Pero no nos confirma directamente que así ha sucedido, porque habla como desde la perspectiva de Sukuna. Y Sukuna piensa que realmente lo acabó. Al igual que sucede, no sé, con Higuruma, a quien también Sukuna cree que ya están. O sea, fue kill directa y no hay posibilidades. Pero por alguna razón se los terminaron llevando del campo de batalla. O sea, no creo que se los hayan llevado nomás porque sí, y para gastar el poder de Uyuy a lo güey. Y es que sería también, bueno, jeje, ¿qué puedes esperar de jeje? Pero sería un poco anticlimático que pinjas que regresó Goujo y después digas, bueno, no regresó porque era una ilusión de Sukuna. Y también analizando el lado de la ilusión, o sea, la ilusión está surgiendo porque Sukuna se encuentra al borde de la muerte. Es decir, porque Yuji sigue perforando o escarbando ahí, o porque Yuji va a acceder con Megumi otra vez o algo así. Porque es verdad que si Sukuna expande su dominio una vez más, nadie lo va a poder parar. Como dije, a lo mejor todo teletransportándolos fuera, pero aún así Sukuna los puede seguir. Entonces, bastante complicada la situación, porque la pregunta es, ¿la llegada de Goujo para qué sirve? Y en este caso es precisamente para contrarrestar el dominio de Sukuna. Tal vez incluso Goujo ni quiera intervenir, solo diga, bueno, quiero que Yuji termine esta pelea porque se lo merece. O sea, ya habías perdido, ¿no? Pero es que también hay otra posibilidad, y es que no precisamente solo puede ser que el regreso de Goujo sea para frenar el dominio de Sukuna y ya está, sino que también tenemos que recordar que sigue en pie lo de la maldición suprema, que la tiene Sukuna y no sé qué va a hacer para activarla, a menos de que se espere a que todos mueran, pero yo digo que sí se va a activar. Y si se activa, ahora sí ya no sé quién más va a poder enfrentar a la maldición suprema, más que Goujo. Sí. Por lo que entonces no es tan alocado si es que el... Que ya aparezca Goujo. Sí, es que podría ser que ahora que Sukuna ya se encuentra contra las cuerdas, ya haga algún plano o algo así para activar la maldición suprema. Y en ese caso ya tendría sentido el regreso de Goujo. Además también está bien que Goujo regrese en una situación donde pareciera que Goujo ya lo resolvió. O sea, donde Sukuna ya está medio muerto, que si la batalla siguiera, Sukuna cae. Entonces Goujo ya nada más llega para ver a su discípulo, derrotar al que él no pudo. Y pues como dices, para enfrentar a la maldición suprema si es que se libera de manera parcial o algo por el estilo. Pero no sé, no sé. Para todos aquellos que se encuentran siempre en contra del regreso de Satoru Goujo, pues poco a poco les empieza a temblar la voz como ¡No! ¡Es un fantasma! ¡No! ¡No va a volver! Y bueno, a ver. O sea, yo no lo confirmaría porque no queda del todo claro. ¿Dónde lo está confirmando el manga y ellos ya dicen que es un fantasma? Eso no... A ver, también te digo que ¿por qué Sukuna se estaría muriendo? Ok, sí le hizo daño ahí en la panza y todo esto, pero Sukuna puede vivir... Están viendo sin corazón las entrañas que le hacen. Es verdad, o sea... Creo que el daño que le provocaron a Sukuna en este momento no es comparable al daño que tenían otros personajes al momento justo antes de su muerte. Por ejemplo, Nanami. Nanami realmente se estaba muriendo y no podía hacer nada, pero Sukuna sí puede recuperarse. De hecho, recuperó su técnica después de usar el pinche dominio, que era lo que claramente podía complicarle más las cosas. Y no pasó nada. O sea, creo que Sukuna se encuentra en muy buenas condiciones. No veo razones por las que él debería de estar alucinando en este momento precisamente. Sí, y es que a mí me mata la frase final del editor, donde te dice, esos ojos son inconfundibles. O sea, dice, este Satoru te lo confirmo yo, ¿no? Dice, yo también tengo fe. Exacto. Pero bueno, no sabemos exactamente qué es lo que va a pasar. Tengo fe en el regreso de Satoru. Sí. La gente podrá decir, no, es un fantasma, pues que sigan diciéndolo. Afortunadamente, la próxima semana sí hay capítulo, así que todo se resuelve la próxima semana, o cambiamos a Hakari contra Brago Metaledo. Exacto, también es posible. Qué que lo haría, qué que lo haría. Pero te digo, sería muy anticlimático porque Goyo va a volver. Eso es muy lógico. Que hagas ahorita la pinta de que va a volver y lo regreses después. Yo creo que ya es este. Si es que se iba a regresar, ya debería de ser este episodio. Ya regresó Liz, ya. Confirmamos. Confirmamos. 100% real, no fake. Bueno, déjenos en los comentarios qué opinan. De hecho, voy a dejar una encuesta tal vez luego. Sí. Goyo ha regresado, sí o no. Van a decir, no, están locos. Sí, yo siempre tuve fe. Tuve fe. Me llamaron locos. Exacto. A veces hay que dar un salto de fe. Sí, exacto. Pero bueno, chicos, ahora sí, de esta forma tan épica, terminamos los spoilers con la casi confirmación del regreso de Goyo. Qué buen día de spoilers. Qué buen día. La verdad, es que qué buenos spoilers. El final de Boku no Hero y ahora esto también, Dios mío santísimo. Pero bueno, espero que les haya gustado mucho este video, que lo hayan disfrutado. Dejen ustedes en los comentarios su opinión al respecto. Creen que Goyo... O sea, yo ya ni necesito decir, porque sé que en los comentarios va a haber dos facciones. Unos que van a decir, no, pinches locos, cómo va a ser. Obviamente dice que es un fantasma. Y los otros de, sí, yo siempre creí, yo creí en ustedes, Pokedra. Es verdad, yo también tuve fe. Mira, solo quiero dejar para... Me encanta, para la facción de los creyentes de Goyo, la frase del editor es magnífica. Usted, si le dicen, es un fantasma, tú le dices, esos ojos son inconfundibles. O sea, con eso los matas. O sea, es una frase gloriosa. Yo nada más consejo en los comentarios. Es verdad, es verdad. Vamos a hacer hashtag de eso. Ustedes, cuando piensen en contestar a alguien que está diciendo no es posible, solo pongan, esos ojos son inconfundibles. Exacto. Qué buena frase, la verdad. Está buenísima. Pero bueno, ahora sí regresando, espero que les haya gustado mucho este video. No olviden darle like y suscribirse si no lo están, además de compartirlo con sus amigos para que ellos también puedan disfrutar de él. ¡Gracias! ¡Gracias!